Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Está bastante actualizada con temas nacionales e internacionales y también puede ver todos los programas que se transmiten por Luna TV canal 53. El día de hoy tenemos bastantes temas que tratar. Escucharemos las declaraciones de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien fue reconocida en los Premios Europeos de los Derechos Humanos en la República Dominicana. La ley de extinción de dominio, todavía estamos hablando del tema y un tremendo debate entre los legisladores. Pues el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ayer dio unas declaraciones y hoy también, como el presidente del Partido Revolucionario Moderno, dice que los legisladores ya están instruidos para votar a favor de esta ley, pues otros están respondiéndole a este llamado que hizo José Ignacio Paliza a sus legisladores. También hablaremos de una denuncia, una mujer teme por su vida y ella contará esta historia. Hablaremos del caso del abogado Johnny Portorreal, quien está siendo demandado por más de 200 personas por ser estafado. Este tema de la familia Rosario que lleva años y que ahora ha dado un giro bastante interesante por esta estafa. Pero antes de dar los detalles de todas estas informaciones, vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más en Lo que debes saber.